Y vamos a hablar, nada más y nada menos, y le agradecemos con, lo conocemos todos, Alejandro Topo Rodríguez, hoy es el director del Instituto Consenso Federal. Alejandro, ¿cómo estás? Acá te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. Buen día, Nahuel y Tomás, muchas gracias por la posibilidad de dialogar esta mañana con ustedes, gracias. No, gracias a vos, por favor. En principio, bueno, vamos a lo último, que es lo que pasó anoche casi, que es esta, no medio de sanción, pero esta, esta, sí, sin duda, esta, bueno, ganaron 144 a 109. Recién Valdez, me quedé porque recién Valdez, Eduardo Valdez nos decía que para él no son unos muy buenos números, el 144 a 109, porque puede ir cambiándose para el futuro. Pero bueno, fue una victoria contundente. ¿Cómo lo lees vos? ¿Cuáles son tus primeras ideas? Sí, efectivamente, como bien señalas, ayer se aprobó lo que se denomina en general la ley. ¿Qué significa aprobarse en general? Que hay un aval para pasar a discutir cada uno de los artículos en detalle. Es decir, se dio ayer esa aprobación en general a la ley y a partir del mantel tiene que discutirse y votarse cada artículo en particular. Y yo coincido que una cosa es que se va a en general y otra seguramente va a ser la discusión de los artículos específicos. Quiero marcar algunos datos. Ayer votó en contra de esa ley Natalia de la Sota, una dirigente peronista de Córdoba, que a diferencia de la mayoría de su propio bloque, ella no acompañó. Lo mismo que en el radicalismo lo hicieron, es decir, votaron en contra Facundo Márez y Marlos Juliano. ¿Qué es lo que esto indica? Bueno, también hicieron lo mismo, votaron en contra de la ley general de su bloque, Mónica Fein y Esteban Paulón del socialismo de Santa Fe. Significa que puede haber una extensión de las diferenciaciones al interior de los bloques que, habiendo acompañado en general, puedan ahora dar una posición que marca un matiz con ese aval en general. Van a venir discusiones de detalle, extensas, y algunas muy duras. Por ejemplo, las privatizaciones. Por ejemplo, otorgarle facultades especiales o concederle facultades extraordinarias al presidente de la nación para que, durante un determinado tiempo, el presidente no tenga que consultar el Congreso en algunas materias. Bueno, esta es la discusión que se viene a partir de la semana próxima. Topo, vos en tu Twitter, entre otros conceptos interesantes que ver pis, realmente, dijiste, por ejemplo, que Milley ha rifado la gobernabilidad en sus primeros 50 días de gobierno. ¿Podés ampliarnos este concepto? Sí, por supuesto. ¿Por qué? A ver. Dos cosas. La primera es que la etapa inaugural del gobierno de Milley duró 45 días nada más. Él creyó que podía poner en marcha un proceso para refundar la Argentina. Por eso quiso cambiar todo con dos instrumentos. Un decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus. Pero el 24 de enero, la madrugada del 24 de enero, su dictamen, el dictamen de su ley, tuvo 55 firmas en la comisión, 61% de las cuales, aún firmándole a favor, le manifestaron que estaban en disidencia. Es decir, se le firma a favor, pero con observaciones respecto de los detalles de lo que hay en esa propuesta. Por eso, ahí ya se vio que esa ley no iba a tener el consenso que suponía el Poder Ejecutivo. A raíz de eso, ustedes vieron que un día y medio después de ese resultado de la comisión, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que retiraba el pacto fiscal. Eso significa que el gobierno renunció a los cambios que planeaba y que quería, sobre jubilaciones, sobre retenciones y otro conjunto de asuntos que estaban allí incluidos. Ahora, a los 50 días de ejercicio del gobierno, el presidente está confrontando con la CGT, confrontando con el campo porque intentó, a pesar de lo que fueron sus promesas electorales, imponer las retenciones, confrontando con los sectores de los biocombustibles, confrontando con los gobernadores porque no les permite participar el impuesto al país, confrontando con la clase media a quien le ha sacudido sobre sus espaldas un carifazo en materia de gas que va del 421 al 700%, ha aumentado la nafta, van a aumentar cada vez más exponencialmente los precios de los servicios de medicina prepaga y da la impresión de que el único factor aglutinante de lo que fue el voto a Milley, que fue el mandato de bajar la declaración, no es el que Milley está privilegiando, todo lo contrario. Bueno, en ese marco, él tuvo ayer que retirar más artículos de esa ley y seguramente tendrá que retirar más artículos de la semana que viene. Desde ese punto de vista, a mí me parece que él, ha destabilizado una enorme oportunidad que fue ir, en vez de con un proyecto de refundar la Argentina, con tres o cuatro proyectos cortos específicos para solucionar los temas económicos. Esa es mi visión. Topo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buen día, Tomás. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es esta posición que tienen algunos bloques opositores, donde por un lado piensan que todavía hay que tratar de facilitarle las cosas al gobierno, darle herramientas, pero por el otro tienen temas muy complicados, ¿no? Como para darle, ¿no? Como si fueran facultades extraordinarias o privatizaciones o muchos temas en que están en desacuerdo y que además se relaciona también con esta disputa con gobernadores y que muchos legisladores están referenciados, ¿no? Entonces que a veces se negocian ciertas cosas y que, bueno, entras como en una disyuntiva, ¿no? O sea, en qué punto le tenés que facilitar y en qué otros no podés, digamos, avalar, ¿no? ¿Cómo ves esas discusiones que se dan? Bien, interesante. Interesante el punto. Y además, obviamente, no creo tener toda la respuesta al respecto, sino alguna reflexión para compartir. Se ha puesto muy de moda en los últimos dos meses en la Argentina hablar de la gobernabilidad. Y normalmente, de manera equivocada para mí, le cargan la responsabilidad de la gobernabilidad a quien no está gobernando. Entonces, hasta los propios opositores dialoguistas o amigables, como lo llama algún sector de la prensa, parecen tener complejo de culpa y cargarse sobre sus espaldas la responsabilidad de la gobernabilidad. Por eso ustedes los escucharán decir, los escucharán decir, hay que garantizarles gobernabilidad. Eso es un error. La gobernabilidad en la Argentina por su sistema institucional la garantiza del Poder Ejecutivo Nacional. Y depende de la magnitud de los cambios que quiere incorporar en un determinado caso de tiempo, pero también depende de su voluntad o no de avanzar en un proceso de concentración económica que, obviamente, no va a ir acompañado de altos niveles de legitimación social. Entonces, uno no puede desde la oposición no debe de ponerse desde la oposición al hombro la responsabilidad y la donabilidad sino que intenta el gobierno es más concentración económica, más ajuste en muy corto tiempo. Por eso, las posiciones no deben hundarse en si uno se opone o no rápidamente. Esa frase tan típica de que hay que darle tiempo al gobierno no porque los tiempos se aceleran en función de la profundidad de los cambios que se quieren incorporar. Desde ese punto de vista, a mí me parece que va a haber una discusión concentrada en dos aspectos en los próximos días. a propósito de lo que vos más mencionabas acerca de si se le facilitan las decisiones al gobierno o si, en todo caso, y esta no es una palabra que vos has dicho pero lo pongo yo, o si se obstaculiza la gestión el punto va a estar puesto básicamente en tres temas. Uno, el de las privatizaciones. El segundo, el de la entrega de facultades delegadas. El tercero, la distribución de los recursos que recauda el impuesto país. Bueno, ahí vamos a ver hasta qué punto determinados sectores de los legisladores que responden a los gobernadores o sectores que se manejan con su propia lógica partidaria que están dispuestos a dar más o menos facultades al presidente. Más o menos recursos del impuesto país. Más o menos libertad para privatizar lo que algunos dicen que ha bajado la cantidad de empresas públicas a privatizar. Me parece que vamos a ver la magnitud de las diferencias o de las coincidencias del acompañamiento o del retaseo de apoyo en los próximos días en esos tres temas de privatizaciones impuesto país y facultades delegadas. ¿Y vos cómo ves ese panorama? Tengo la impresión de que hubo un discurso de ruptura que marcó un antes y un después en materia de facultades delegadas que es el discurso de Facundo Manes. Facundo Manes plantó muy fuerte las banderas históricas del radicalismo respecto de la calidad institucional y adelantó que no está dispuesto a avalar facultades extraordinarias de la ciudad y las facultades delegadas. Eso le genera una enorme contradicción al bloque radical pero a su vez tiene impacto de rama sobre otros bloques también. Tanto es así que esa posición de Manes luego tuvo un correlato en el voto de él y de Pablo Juliano y ambos votaron en contra de la ley en general cosa que no sucedió por el resto del bloque radical. En respecto al impuesto ahí me parece que va a ser muy importante la discusión que se dé con los diputados que tienen una conexión directa con sus gobernadores estoy hablando con los diputados de Córdoba Federal con los diputados de Salta que están en Innovación Federal con el diputado de Río Negro que está también en Innovación Federal el diputado de Eupén y los diputados de Misiones esos son los que van a decidir la discusión en torno al impuesto del país y finalmente en materia de privatizaciones me parece que se va a dar una decisión mucho más global el gobierno no está pensando en privatizar porque quiere diseñar un nuevo modelo de Estado simplemente quiere privatizar por una cuestión de cajas quiere rematar ya mismo para tener plata fresca las empresas públicas no tiene ningún diseño nuevo del Estado para nada no se conoce que es una cuestión de caja nada más no hay ningún nuevo diseño del Estado donde el concepto de privatizar tenga sentido es solo una cuestión de caja ¿cómo analizás el operativo policial en medio de las manifestaciones que se daban fuera del Congreso y que además tuvieron una particularidad que fue el ataque a muchos periodistas y muchos periodistas casi todos o todos de medios opositores también ¿no? ¿cómo analizás ese tema? hay una primera cuestión de análisis más estructural que no tiene que ver específicamente con un caso y es que el modelo de mi ley cierra con represión no hay forma de aplicar el ajuste brutal que propone mi ley si no es con represión en segundo lugar hay un elemento que es sensible al conjunto de ideas de los libertarios y del macrismo y es que ellos insisten que no quieren que le pase o que les pase lo que sucedió en el año 2017 con la discusión de la reforma jubilatoria que hubo tantos incidentes en las inmediaciones del Congreso por eso permanentemente han venido sosteniendo que eso no les iba a pasar y en tercer lugar hay una estrategia de acumulación de poder de la ministra de seguridad Patricia Burris que intenta acumular poder a los palazos y su método de trabajo es más palazos más concentración de poder en ese contexto a mí me parece que hay que estar atentos por un lado ser prudentes para no caer en esas provocaciones y exigir por parte del gobierno una responsabilidad por las consecuencias que la acción represiva está trayendo y puede llegar a traer de manera agravada a mí me parece que hay que ser inteligentes prudentes cuidadosos para no caer en ese juego represivo que el gobierno está queriendo instalar porque no ha sido ni un exceso ni un error es una política Alejandro Topo Rodríguez te agradecemos mucho esta nota aquí este sábado a la mañana caluroso al contrario gracias a ustedes muy buenos días abrazo